Bienvenidos a la clase de Equipo y Emprendimiento. Vamos a ver algunas cosas que les van a permitir tener una idea de lo que implica formar un equipo en el contexto de un emprendimiento. Lo primero que quiero contarles es que en la Universidad Alfidaña, en la Escuela de Negocio, nosotros hablamos de la actitud emprendedora. Nosotros hablamos de que una persona que quiere emprender y que va a ser exitosa en emprender, principalmente se caracteriza por estas cuatro características. Estas cuatro características son claves en sostener la intencionalidad durante un proceso de emprendimiento. La primera característica es una persona aperrada. Es alguien que hace que las cosas sucedan, alguien que cuando aparecen frustraciones o dificultades, sigue trabajando, sigue funcionando, no se tira a morir, sigue haciendo esfuerzos hacia avanzar, hacia seguir tratando de conseguir la meta. Además tiene una visión a largo plazo. Es una persona que está pensando en una inversión. Es una persona que está pensando en alcanzar objetivos que no necesariamente le van a beneficiar en el corto plazo. Y por lo tanto tiene la capacidad para poder ver más allá de su presente. Además es una persona que siente pasión por resolver los problemas que lo rodean. Es una persona que dado el contexto en que vive, aunque sea un contexto local, familiar, escolar, siente pasión y se involucra por los elementos que siente que no están en el nivel en que quisiera estar. Es una persona que se involucra con la problemática que siente. Y además es una persona que busca aprender de sus propias acciones. Es una persona que mira sus pasos y revisa cuáles son los aspectos que podría haber hecho mejor. Entonces esta actitud emprendedora es el primer desafío con que yo quiero partir para que den un espacio de reflexión a si efectivamente se sienten identificados con estos elementos. Y estos elementos también van a ser los elementos que yo quiero que consideren al comenzar a pensar quiénes tienen que acompañarlos en este viaje. ¿Por qué pensar en que alguien tiene que acompañarlos en este viaje? Hay un viejo proverbio africano que dice que si quieren ustedes ir lejos, tienen que ir con gente. Si quieren ir cerca, pueden ir solo. Pero si realmente quieren hacer un proceso que conlleva un viaje como es el emprendimiento, deben buscar a sus aliados y a sus socios para poder soportar y sostener la intención que necesitan a lo largo del proceso. Entonces la actitud emprendedora va a ser el primer norte que les quiero regalar para pensar en sí mismos como emprendedores y encontrar a otras personas que pudiesen acompañarlo en este proceso.